Huna ciudad ¿De dónde? ¿Qué te importa, güey? Desde Nahuca Toda esta esferna tiene rusa Si se muestra yo quiero Que sin vencer me separa Que sin desabierto el sombre Le interesa yo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, que me siga la casa, que me toquen el tiempo, después de mi boca lo iba a ir al último el chorizo pa' que me vean todo el trinto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, chiquitito, por Dios, échale mi México, querido. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya se cantaron. Me volverían a ver en su vida. No sean impropias, díganme la neta. ¿Volverían a ir a un evento mío? Sí. Y por supuesto quiero agradecer al señor organizado.